El cero de silencio Le divagaron Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo No me arrepiento De los de ayer Las estrellas se iluminan Por rir que sirven de vida Que sientes tan fuerte Y piensas Que nadie te puede tocar La habitancia se hace cortar Pasa rápida la zona Yo estoy aquí solo para que no amas y tantas cosas por decir tantas charlas por aquí si fuera posible escapar de este lugar amanece tan pronto y yo estoy tan solo no me arrepiento de lo de ayer si las estrellas te iluminan hoy te sirven y te guían te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar uo 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 u Y yo estoy tan solo y no me arrepiento de los viajes Si las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guiar Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a entrar a mi gente! ¡Bye!